El pasado 25 de marzo, representantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos participaron en una audiencia especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos relativa a la situación de las personas privadas de libertad. El CENIT presentó un informe que presta una radiografía desoladora sobre el sistema penitenciario y la administración de la justicia en Nicaragua. Y para conversar sobre sus hallazgos, se encuentra con nosotros Uriel Pineda, abogado del área de defensa y denuncia del CENIT. Uriel, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Uriel, en los antecedentes de este documento se habla del caso especial del sistema penitenciario de Bluefields. Y se dice que en el año 2008, el Procurador General de la República, Hernán Estrada, prometió mejorar las condiciones del sistema penitenciario. ¿Qué ha pasado? ¿Sucedió eso? Bueno, no ha sucedido, pero es importante destacar que en el presupuesto 2014 sí se proyecta una inversión para la construcción del sistema penitenciario de Bluefield. Pero quiero llamar la atención en la audiencia, en este caso específico, que el delegado o representante del Estado de Nicaragua habló como si fuesen hechos consumados, como si ya se hubiese construido y esto no es cierto. Está proyectado, está presupuestado incluso, pero no está en funcionamiento. El incremento del presupuesto para el 2013 eran 272 millones de Córdoba. Así es. Y para el 2014 están calculados 419 millones. Bueno, efectivamente hay un incremento significativo en el presupuesto del sistema penitenciario y está destinado principalmente a dos cosas. Una, la inversión en infraestructura que ayuda al tema del hacinamiento, que es un problema latente y concretamente en dos proyectos importantes. Uno es lo de Bluefield y otro es una galería de seguridad en Tipitapa. ¿Es suficiente esto para cubrir la deficiencia de infraestructura? El hacinamiento oscila en los ocho centros penitenciarios entre el 50 y el 127%. ¿De qué población estamos hablando? Estamos hablando de que la capacidad carcelaria del país es de poco más de 6.000, de 6.000 a 6.500 y que tenés una población de unos 12.000 privados de libertad. Y por otra parte, lo que sí vale la pena reconocer es que dentro de ese incremento presupuestario anunció al menos el ministro de Hacienda y Crédito Público que se iban a contratar a más de 200 funcionarios para el sistema penitenciario. Eso ayuda muchísimo porque el hacinamiento pone en riesgo la seguridad de los mismos internos. Es decir, pierden su capacidad los funcionarios penitenciarios para poder controlar a los mismos internos. Entonces, ¿nos enfrentamos principalmente a un problema de infraestructura o de cantidad de personal? Nos enfrentamos a dos cosas elementales. Que a partir de que entró al poder el presidente Ortega, la inversión en sistemas penitenciarios ha sido lineal, es decir, para mitigar los gastos corrientes. Y por otra parte, hay un cambio de la política criminal que ha generado hacinamiento. ¿Qué me refiero con esto? Que hoy por hoy en Nicaragua hay un amplio catálogo de delitos por los cuales se dicta en automático la prisión preventiva. La Comisión Interamericana destacó al respecto que eso es ilegal, es incompatible con los estándares interamericanos porque se debe de asociar la prisión preventiva durante un proceso al riesgo de fuga o al peligro que puede representar para la víctima que la persona esté libre. ¿Cuáles son estos delitos? Bueno, tenés desde narcotráfico, tenés violencia intrafamiliar o violencia de género, tenés delitos como el avigeo, tenés delitos como los delitos de naturaleza sexual, entre otros. ¿Qué pasa en la celda? ¿Cómo se está solucionando en términos prácticos ahorita el problema de la sobrepoblación de prisioneros? ¿Deborda la capacidad del sistema penitenciario? Entonces, ¿se está trasladando a las instancias de la policía, por ejemplo? Efectivamente, la ministra de Gobernación ha admitido en entrevistas públicas que una de las principales consecuencias del hacinamiento, aunque no lo exterioriza así, es que las celdas preventivas de la Policía Nacional están llenas. Y te pongo el caso concreto de Juigalpa. Cuando se dio el hacinamiento en Cuisalá, ahora en febrero, salió un dato impresionante. Y era el tema de que de los 195 privados de libertad en celdas preventivas, solo 5 ameritaban estar en las celdas preventivas. 90 eran procesados que deberían de haber estado en el sistema penitenciario y 100 ya estaban cumpliendo condena. ¿Cuál es el problema con que esté cumpliendo condena en las celdas preventivas de la Policía Nacional? El primero y más importante es que los funcionarios no están preparados para atender a ese tipo de personas. Segundo, es que no hay presupuesto para alimentación en esos casos. Tercero, es que ellos no pueden acceder a beneficios como reducción de condena por trabajo, por actividad formativa, no tienen actividad de esparcimiento y otras... ¿Y las condiciones físicas de la celda no deben de ser tampoco las apropiadas? Así es. Según las condiciones que tienen las celdas preventivas, ¿cuánto tiempo puede pasar una persona ahí? Mira, idealmente, o sea, visto desde el punto de vista procesal, una persona es detenida y tiene 48 horas para estar a la orden del juez. Cuando una persona es detenida y es presentada ante el juez, la primera audiencia es la preliminar y entonces todavía puede permanecer durante 5 días más que programa la siguiente audiencia para ver si sube a juicio o no. Estamos hablando de más o menos 10 días, es lo razonable para que una persona pueda estar en las celdas preventivas. Eventualmente, si está siendo procesada, tiene que ser trasladada a un sistema penitenciario. ¿Y actualmente cuánto tiempo puede pasar un prisionero en una celda preventiva? Años. Años. O sea, hay casos en León, que es uno de los más dramáticos, celdas diseñadas para 70 personas que tienen 350 personas. Hay un caso de una mujer embarazada que dio a luz. Es decir, hay situaciones realmente dramáticas y que prestan o ameritan la atención de las autoridades. Los motines que se han presentado en las cárceles de Nicaragua no tienen que ver necesariamente con problemas disciplinarios de los reos, sino que están conectados con estos problemas de hacinamiento, de calidad de la alimentación. ¿Ese es el caso? Ese es el caso y otra situación que se está presentando como es el incumplimiento de órdenes de libertad. Es decir, desde el año 2009, que se dio la fuga de unos reos guatemaltecos por una orden de libertad falsa, el Ministerio de Gobernación, específicamente el Viceministro de Gobernación, se ha rogado la función de dar el visto bueno a las órdenes de libertad. Eso es contrario a la Constitución, es contrario a la independencia de poderes, es contrario al carácter ineludible que tienen las sentencias judiciales y el Poder Judicial lo ha consentido, ha renunciado a su independencia como Poder Judicial. Y en términos prácticos eso crea una especie de embudo. Significa que vos podés pasar un año esperando que decida, Gobernación, ejecutar tu orden de libertad. ¿Y cuál es el asidero legal de eso? Ninguno. ¿Cómo se inició ese, por el asunto de los guatemaltecos, pero no han dado ninguna explicación de por qué se mantiene ese sistema? El delegado de Nicaragua en la Comisión Interamericana dijo, esto se conoce como estopel, dijo no es incumplimiento, es simplemente que la retardamos sin argumentar cuál es el asidero legal. Es una actitud de responsabilidad del Estado. Es decir, nosotros como Estado tenemos el deber, pero no tenemos el asidero legal. O sea, es admitir el hecho... Están admitiendo que están funcionando de facto en ese... Efectivamente, es admitir el hecho sin tener un asidero legal de fondo. Entonces eso también lo señaló oportunamente la Comisión Interamericana. ¿A quién le corresponde regular esa situación? Esa situación, si tuviéramos un Poder Judicial independiente, digamos que no sigan las directrices del Poder Ejecutivo, que no es el caso de Nicaragua, el Poder Judicial estaría pronunciándose al respecto y ejerciendo presión sobre el Poder Ejecutivo para que esa situación no se presente. Pero te repito, no es el caso. Nuestro Poder Judicial hace mucho tiempo que renunció a su independencia. ¿Cuántas órdenes de libertad están sin ejecutarse? ¿Sabe un número? No tenemos un estimado. Pero ¿qué es lo grave de esto? Que todo el mundo de Nicaragua sabe cómo opera el Poder Judicial. Y la noticia que salía hace un par de semanas sobre que un privado de libertad, haciéndose pasar por un magistrado, negociaba básicamente el cumplimiento de órdenes de libertad y hasta nombramientos en el Poder Judicial, es un reflejo del desorden que impera en el Poder Judicial. Es decir, que la administración de justicia en realidad está contaminada políticamente y que esa contaminación política repercute en la corrupción. Cuando hablamos de derechos humanos de las personas privadas de libertad, no nos referimos únicamente a las condiciones materiales de vida. ¿Qué otros derechos están en juego en este campo? Hay muchos derechos. O sea, lo importante acá es una actitud responsable ante los derechos humanos y los compromisos internacionales que Nicaragua ha adquirido. Por ejemplo, en los principios y buenas prácticas para los privados de libertad en las Américas, se establece en el principio 24 la posibilidad de que organizaciones de sociedad civil visiten los centros penitenciarios. A nosotros no nos permiten el acceso a los centros penitenciarios desde el año 2009. ¿Y por qué? Por simple capricho. A pesar de las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros comités, como el Comité contra la Tortura, etc. Justamente en el anterior examen periódico universal fue un tema que se tocó. Ahorita se cierra ese ciclo y está la renuencia del Estado de no dejarnos entrar. ¿Qué explicación han dado? Ninguna. Ninguna. Nosotros hemos hecho al menos 40 solicitudes en varias comunicaciones al Ministerio de Gobernación, calendarizando las visitas y todo, porque inicialmente dijeron por una razón de seguridad, necesito que nos coordinemos. Hubo una reunión en mayo del 2010, si no mal recuerdo, con la Ministra de Gobernación. Dijo, solo envíenme el calendario y le voy a permitir el acceso. Desde entonces le hemos enviado una serie de comunicaciones haciendo unas 40 solicitudes de visita a la Ministra de Gobernación y nunca se nos ha contestado absolutamente nada. ¿Esta es una decisión política de las autoridades? ¿Cómo lo interpretan ustedes? Es lo más seguro, porque hay un trato diferenciado. Hay organizaciones que sí les permiten un acceso, yo diría maquillado, a los centros penitenciarios o a las celdas preventivas de la Policía Nacional, mientras a nosotros se nos excluye totalmente. ¿Cómo pueden ustedes hacer estos análisis exhaustivos del sistema penitenciario sin tener acceso físico a las cárceles? Bueno, no solo sin tener acceso físico a las cárceles. Nosotros hemos hecho reiteradas solicitudes de acceso a la información al Ministerio de Gobernación que tampoco son contestadas. Entonces, para constatar esto, lo que nosotros hacemos son dos mecanismos esenciales. El primero es un monitoreo de las notas periodísticas que a veces de una u otra manera obtienen información y lo segundo es a raíz de las denuncias que nosotros recibimos de familiares de los privados de libertad. En este sentido, me interesa destacarte, por ejemplo, que ahorita en el primer trimestre de este año se nos han incrementado significativamente las denuncias contra el sistema penitenciario. Para que te dejes una idea, hemos recibido entre el 45% y el 50% solo en este trimestre de lo que recibimos en total el año pasado de denuncias contra el sistema penitenciario. Se anunció la visita de una comisión, de una misión de investigación de la Comisión Interamericana que vendrá a Nicaragua. ¿Existe ya un calendario, una fecha? Bueno, en el mes de mayo se espera la visita del subcomité contra la tortura, o para prevenir la tortura, perdón, esto es del Sistema de Protección de Naciones Unidas. Es decir, Nicaragua suscribió la Convención contra la Tortura. Hay un comité que hace exámenes periódicos a Nicaragua. Nicaragua también suscribió un protocolo adicional que autoriza la visita de este comité. Particularmente el subcomité viene en el mes de mayo, en la primera quincena de mayo, y trae cuatro objetivos principales. El primero es ver cómo estamos nosotros con la penalización de la tortura, la prohibición de la tortura. En ese sentido, Nicaragua no pasa la prueba porque ya tiene una observación desde el año 2008 de ajustar la tipicidad del delito de tortura. ¿Qué quiero decirte con esto? Si bien es cierto, Nicaragua en el 2008 penalizó la tortura, lo puso como si fuera crimen de lesa humanidad y excluye la posibilidad de que los particulares incurran en tortura cuando se los permite la autoridad. Y eso está así en la definición de tortura que da la Convención. Pero tampoco es lo mismo la conducta permiciosa de un funcionario público que incurre en tortura que una tortura cometida en un contexto de crimen de lesa humanidad que requiere que sea un ataque generalizado y sistemático contra población civil, como puede ser el caso de la persecución a opositores políticos. Apartando la letra de la ley, por así decirlo, ¿existen casos concretos de tortura en Nicaragua? Sí, por supuesto. Y no solo casos de tortura, sino compromisos institucionales de investigar y sin que hayan concluido. Y te cito el caso de Nueva Guinea, tras el proceso electoral, que mujeres fueron desnudadas, fueron tocadas, fueron grabadas. Hubo, digamos, esa denuncia, un compromiso por parte de las autoridades de investigar y eso no sucedió. Lo mismo se puede decir de jóvenes detenidos en el contexto de Ocupa-Ins, o sea, que fueron víctimas de tortura psicológica. Y sobre todo, las denuncias que nosotros recibimos es de la Dirección de Auxilio Judicial Nacional. La Dirección de Auxilio Judicial Nacional en Nicaragua no solo representa la represión en el país, sino también es el principal lugar donde se presentan torturas en Nicaragua. Tenemos casos de tratos inhumanos, por ejemplo, el de Alatorre, donde la habían comunicado de su abogado, la sacaban a medianoche y nunca se nos permitió cotejar eso o verificar eso. Pero te pongo también el caso de Santo Domingo y la empresa B2Gold. Es decir, son casos donde la Dirección de Auxilio Judicial sustrae a la gente de su jurisdicción y las lleva a guardar prisión. Las mantienen comunicadas por períodos largos en la Dirección de Auxilio Judicial Nacional. Lo mismo ocurrió en Santa Pancha y en otros sin número de situaciones. ¿Qué motivación puede tener el Estado para, digamos, abandonar sus obligaciones o recurrir a este tipo de medidas? Bueno, lo que hay aquí es un deterioro de la institucionalidad en la Policía Nacional. Entonces la Policía Nacional incurre en prácticas que distan mucho del protocolo de interrogatorio que deberían detener. Es decir, generan presión. Por ejemplo, una de las denuncias más recurrentes es que si andan en busca de alguien lo que hacen es apresar al familiar. Eso es absolutamente ilegal. Incluso puede llegar a configurar tortura. Y no solo eso, pues también es preocupante en el caso de la violación de una privada libertad en las celdas preventivas de la Policía Nacional, donde la Policía Nacional acuerpó, básicamente, a pesar de haberle dado baja a los oficiales involucrados. O sea, la violación fue perpetrada por policía. Y eso ha pasado en Chinandega, eso ha pasado en Tipitapa. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la policía tiene un doble rasero. ¿En qué sentido? Por una parte se lavan las manos dando de baja, aunque después los contraten administrativamente. Pero por otra parte, a la hora que es el proceso penal, entorpecen el proceso penal o es notorio el apoyo que prestan a sus oficiales en el proceso penal. Y eso es preocupante. ¿Por qué? Porque eso refleja que Nicaragua carece de una política para prevenir el tema de la tortura. Y eso es justamente lo que viene a ser este subcomité. ¿Cuándo visita el subcomité Nicaragua? En los primeros días de mayo. Entiendo que es entre el 6 y el 12 de mayo, si no me equivoco. Pero ellos vienen a entrevistarse con autoridades justamente para conocer qué política se implementa para prevenir la tortura. Vienen a visitar centros. Yo espero y tengo la expectativa de que logren ingresar al chipote. Esperemos que así sea. Porque ahí ni siquiera entran los jueces de ejecución para los recursos de exhibición personal. Es decir, ahí no entra nadie. Están sobre la ley. Y también ellos conocen situaciones. Es decir, cuando van a visitar un lugar, ellos quieren saber por qué se recomienda visitar ese lugar. Entonces, cuando se concentra un gran número de denuncias, por ejemplo, contra la Dirección de Auxilio Judicial, es de alto interés para ellos visitar ese tipo de centros de detención. Un último detalle. ¿Existe tal vez un déficit de empatía en la opinión pública a la hora de tratar estos temas? Te lo pregunto porque cuando ves, por ejemplo, los comentarios en los websites, cuando salen las noticias relativas a los derechos humanos de los presidiarios, usualmente los comentarios de la gente son muy negativos. Dicen que quién los manda a delinquir, tienen lo que merecen. Incluso hay gente que dice deberían de matarlos. ¿Cómo contrarrestar ese tipo de opiniones? Bueno, si el Estado fuera responsable en materia de derechos humanos, sacaría estadísticas importantes. ¿Qué tipo de estadísticas me interesaría ver a mí? Por ejemplo, el origen socioeconómico de esta gente, la educación. Al final del día, la diferencia que hay entre un presidiario, un privado de libertad, entre vos y yo, es el tema de acceso a oportunidad. Es decir, nadie es delincuente por decisión propia. La gente se mira obligada, orillada, a meterse al menudeo, al narcomenudeo, por temas de necesidades económicas. Y eso se debe a falta de oportunidad de estudio, se debe a falta de oportunidad de trabajo o a ingresos muy bajos. Es decir, es una cuestión circunstancial. Y lo que hacemos eso es reforzar estereotipos, porque al final del día lo que se está haciendo es criminalizando la pobreza en el país. Si vos te bajas las estadísticas que hay sobre las privadas de libertad en la cárcel Esperanza, que son alrededor de 290, con una capacidad de 150, que de por sí hay hacinamiento, vas a darte cuenta que al menos dos terceras partes están por narcomenudeo y que han sido instrumentalizadas por sus parejas. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que al final del día lo que se está haciendo es criminalizando la pobreza en el país. No te dan oportunidades y encima, cuando buscas algún medio de subsistencia alterno, terminás preso en Nicaragua en unas condiciones realmente infrahumanas.